Se estima que el 80% de los desechos agrícolas son quemados, generando grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Ecuador, como país agrícola, produce una alta cantidad de estos desechos, como cascarilla de arroz, paja de cereales, entre otros. Estos desperdicios presentan un bajo contenido de proteínas y vitaminas, además de su baja digestibilidad por su alto contenido de ligninas y hemicelulose, por lo que no son apropiados para el uso como alimento de rumiantes. Vamos a elevar ese valor nutricional de estos desechos agrícolas por medio del cultivo de microorganismos fúngicos del género pleurotus, que actúan enriqueciendo el sustrato con proteínas y aumentando el grado de digestibilidad. Luego del crecimiento fúngico, se lleva a cabo un proceso de molienda, junto con la adición de vitaminas y minerales necesarias para generar un producto final pelletizado, listo para la distribución al sector ganadero. Fungi Elements sigue a un modelo de economía circular que utiliza desechos agroindustriales como materia prima para generar productos de alto valor proteínico, vitamínico y gracias a los beta-glucanos, compuestos fúngicos clave, podemos elevar el sistema de defensa del animal, permitiendo disminuir el uso de antibióticos y elevando la productividad de carne y leche en el sector pecuario. Fungi Elements está formado por un grupo de ingenieros en biotecnología y agropecuaria de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, con amplia experiencia en el manejo de microorganismos fúngicos, con gran potencial para generar cambios en la matriz productiva del Ecuador. Nuestro nombre es Fungi Elements. Fungi Elements Fungi Elements Fungi Elements Fungi Elements